Una bolsa de perico, dos o ocho de motes, lo quedo distinto Una por largo cuidado, cabela y orizado, y ojos dorados El bolino que yo canto le paro, vacío se esparo por igualo Más discurso con bonita fiscal, con canitas, un cuadro lavado Contocimos una pipa, papel de tortilla, también a rolar Andar arriba, sentido, lo que le fascina es saldar marihuana Hace pequeña quince años se subió el avión y no se ha bajado Andar arriba, sentido, arruñado, con multa, le dijo un atroz Y sin saturo, disarriba, no se da dejan del estrés de la pega Andar con pata, la río, si ya no acaso a los cojeres de la cajero Con lo que con mis hermanos, la rata, la mano, chullito, grabado Andar con todos, contentos, seguimos quemando, esto es un pecado Con lo que con mis hermanos, la rata, la rata, la rata, la rata, la rata, la rata, la rata Y te amamos, no de aquí vuelve, que hay veces yo sigo bebida Fumando y lo que ando, sacando un poco de la rata Para nadie, nosotros sepamos Ya no voy, ya no me despido, ya ando marihuana Y ya no se lo que amamos Y estoy abriendo, llegando, te escucho en su mano Mejor lo esperamos No soy mafioso ni grande, lo vi ando escondiendo Donde quiera cierto Y dirijo a ver borredoros, porque yo tengo Me llaman el ladro